Amigos de Ritmovisión, uno en su trabajo tiene que hacer ciertos sacrificios. Amigo, ¿qué me acabas de dar? El de manzana con los cilindros y arándanos. Se ve buenísimo. De calidad, ¿eh? ¿Tú los preparas? ¿Quién los prepara? A ver, yo. Así es, en serio, que no lo creas. Pero es la receta de los patrones. ¡Ese es diferente! A ver, a ver la patrona que venga para acá. Patroncita, díganos usted, ¿cuánto tiempo tardan en hacer estos molitos? Pues es desvenar los chiles, hay que desvenar los chiles. Primero seleccionarlos, desvenarlos, tostar el ajonjolín, el cacahuatito, la almendra bien doradita, la pepita pelada también se dora. Pues prácticamente son dos días. ¿Dos días para hacer un molito? Sí, un buen mole, sí. Ya ven, amigos, entonces ustedes pagan el precio que le digan y quédense con este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!